Pero quien vive una historia de amor en la vida real es nada más y nada menos que Marcos Hornelas, pues a un mes de comprometerse con la madre de su hijo, Ariadne Díaz, guapísima por cierto, el protagonista, la taxista, compartió si ya tienen fecha para el bodorrio o no. Mira qué dijo. A mediados del mes de agosto, Ariadne Díaz y Marcos Hornelas dieron a conocer su compromiso después de tres años juntos a través de sus redes sociales. Nosotros ya tenemos un compromiso hace ya varios años, entonces la verdad es que fue una sorpresa padrísima el que me haya dado el anillo el día de mi cumpleaños. Aunque ya ha pasado un mes de la pedida de mano, los actores todavía no tienen una fecha para su enlace nupcial. Todavía no sabemos cuándo ni dónde, pero próximamente, próximamente. Pues hemos platicado, pero así mucha prisa no te creas que tenemos. La actriz aseguró que el momento con el que soñó desde que estaba pequeña ya se hizo realidad, pues hace dos años llegó a su vida su pequeño Diego. Yo no soñaba con este momento, yo soñaba con el momento de tener una familia, eso sí. Yo no creo pues que la boda en sí sea una cosa que viene a cambiar. Cuando decidimos tener un hijo, pues era por eso, ¿no? Porque decidíamos estar juntos, pues el proyecto es toda la vida. La pareja re veloz y ya que los dos están viviendo un gran momento en su vida personal y laboral, han pensado en ser papás nuevamente. Por ahora no, ahora Marcos está trabajando mucho, yo estoy de tiempo completo con mi hijo en casa, no, todo muy bien. Ahorita afortunadamente hay mucho trabajo, este, y enfocado en esa parte de mi vida que he trabajado mucho para eso, y ahora estoy logrando cosas que estaba, que hace mucho vengo luchando. ¡Ay, qué bonito! Claro, porque mira, este muchacho, ustedes recordarán que sale de un concurso de modelos, del modelo más guapo, no sé dónde, brasileño, él viene aquí a México. Una cosa es ser modelo, aunque usted es muy guapo, y otra cosa es ser actor. O sea, hay un mar de diferencia. Entonces, ese mar de diferencia, esa brecha, este joven la está acortando a través del trabajo, del estudio, de la dedicación, de la preparación. Entonces, creo que es muy aplaudible, o aplausible, o como se diga la palabra, lo que está haciendo, ¿no? Y volviendo a la taxista, lo que está haciendo en este momento, es un súper elenco, ¿eh? Tanto Mike, como Julio, como él, la Galeano, todos, Ana, Belén, todos, todos, yo creo que hacen un casting muy, muy bueno para que sea una extraordinaria historia. Saludos a Marcos, que es muy sencillo. Siete de la noche, todos los días.